¡Ya! ¡Le tenemos! ¡Kart! ¡Va a matarle! No te preocupes, Sam. No va a morir. El mundo entero hará cola para ver este fenómeno. Su nombre llenará los carteles de Broadway. ¡Con la octava maravilla del mundo! ¡Vamos! Esta noche, damas y caballeros, tengo el placer de presentarles lo más grande que hayan visto jamás sus ojos. Era un rey en el mundo que él conocía, pero ahora viene ante nosotros como un vasallo. Señoras y señores, ante ustedes... ¡Con la octava maravilla del mundo! ¡Están gigantes! ¡Un saludo! ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo! ¡Oh, sí, mi amor! ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!